Hola, soy Jorge Martínez Vesga, músico y docente de música. Los invito para que sigan conmigo todo lo que les voy a contar acerca de mi vida. Historias y testimonios Un homenaje de Fusa TV a los personajes que dejan huella en nuestra ciudad y la región. Historias y testimonios ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Historias y Testimonios a través de su canal Fusa TV. Hemos tenido la fortuna de contar con unos muy buenos invitados que, como en el caso de hoy, se dedican a la música y a la docencia, precisamente en esa área, buscando los nuevos talentos, representando a nuestro municipio y haciendo un papel brillante en esa área, aquí en Fusa Cazugá y en el resto del departamento. Nuestro invitado de hoy es comunicador de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se ha dedicado a la música durante varios años aquí en Fusa Cazugá y ha aceptado la invitación para salir con nosotros y contarnos de sus experiencias. Él es Jorge Martínez Vesga. Jorjito, encantado de tenerte aquí, encantada. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente encantado, Lisette. Muy gentil por su invitación. Bogotano, pero hijo de santandereanos. Perfecto, ensamblado de Bogotá. Y mi madre es sanquileña y mi padre de Barichá. Y Barichá era hermosísimo. Pueblos hermosos. Ese lugar hay que ir a conocer. Claro, invitadas especiales. Por favor. Jorge, ¿cómo está conformada tu familia? ¿Está tu papá, tu mamá, cuántos hermanos? Bueno, mi papá, mi mamá, que les gustaba mucho la música. Mi padre ya falleció, pero nos enseñó acordeón, triple, guitarra, cantar, el piano. Mi mamá, el baile, la música, la parte internacional, toda la música. Ya se conocen las letras de cuánta canción ahí existió y que fue de ellos, de la época de ellos, de esa música internacional. Y la colombiana, que fue la que más nos llenó dentro de la familia. Seis hermanos, varones y una mujer. Lamentablemente, hace 27 años, se nos quedó en Europa la única hermana. Cuando estalló Chernóbil de Rusia, entonces, como que esa oleada le dio una recaída de leucemia y se nos quedó, se nos murió. Pero ahí estamos los demás, haciendo la música, por Colombia y por el mundo. Bueno, tú dices, bueno, tu familia es de Santander, pero tú naciste en la capital de la República, en Bogotá. ¿Allá fue tu formación, tu educación? Pues en ambos lugares, en tres lugares. Bueno, pues yo estuve al comienzo porque mi padre, siendo de Barichara, se fue a estudiar química farmacéutica a la Universidad Nacional. Terminando, fue profesor también de la misma universidad, era futbolista, él era basquetbolista. En el Guanenta de San Gil le gustaba mucho eso, y además la música. Entonces, al estar él vinculado con todo ese ritmo de la parte de química y de todo eso, pues yo anexé cosas que me gustaba. Quise siempre ser médico, estudié un semestre y no pude, en la misma bolivariana, y seguí, continué, fue más bien la parte de comunicación dedicada al mercadeo. Pero, de pronto, pensando más en la música que en otra cosa. Bien, pero la vena musical sí de papá y mamá. Sí, señora. Eso sí es innegable. Y tus otros hermanos también se inclinaron con esa línea. Pues, claro, mi hermano mayor es médico, él sí terminó, es José Luis, el mejor tipista aquí del país, le encanta demasiado. Hemos grabado muchos discos juntos, él también con otras agrupaciones grandísimas, han estado viajando mucho. Nosotros viajamos también a Europa, Suramérica, Estados Unidos. Y la variante le hice yo un poquito de salirme de pronto del tiple, que el tiple se aferró mucho por otros primos que eran hijos de un hermano de mi papá, de Camilo. Mi papá se llamaba Alejandro y Camilo me empezó a enseñar de todo. Él me decía, espere un momentico le enseño Virín, espere un momentico le enseño Bandola, espere le enseño cómo se toca la flauta traversa, espere cómo se... Todo, todo, entonces empecé yo a inclinarme por la música con las variantes. Ya después vinieron otros más instrumentos y, bueno, aquí estando en Pusa, comparto con muchas de las personas que son tan queridas y tan queridos. Y he seguido con más instrumentos todavía y cumpliendo con eventos sociales. Sí, muy bien, es ahí donde te hemos visto con mucho talento. Pero, ¿qué relación tiene la música con la medicina veterinaria? Bueno, la que es médica veterinaria es mi señora Ingrid. Por eso te pregunto, porque son polos opuestos, pero ella finalmente también terminó así con esa magia de la música, ¿no? Bueno, ella tenía de pronto, digamos que el poder hablar de la misma medicina un poquito me agradó. Yo, además de eso, también encontré que era una gran guitarrista y en muchas iglesias de la diócesis, de aquí del mismo Pusa y de varios lugares del Sumapaz, la encontraba ella cuando la empecé a reconocer. Y un día la encontré en la casa cuando estaba enfermándose y mi papá, dándole sopa a mi papá, dije aquí ya le tengo que decir más de unas cosas, me enamoré de ella y aquí estoy con ella. Y nos dedicamos Ingrid y Jorge es el nombre del dueto al cual nos dedicamos juntándonos con más músicos y con más. Mauricio Tribaldos, que es un gran saxofonista de Simpania, que estuvo en la Fuerza Aérea y con muchas otras personas más. ¿Cuánto tiempo con Ingrid? Vamos como con 11 años. 11 años juntos. Yo me vine aquí por, quizá porque conseguí, venía de Antioquia por lo que acababa de la Bolivariana. Mis estudios primarios sí fueron en Bogotá, en el Alfonso Jaramillo y ya luego, como éramos muchos varones en la casa, pues una madre con puros varones subiendo a los buses, pues ustedes como mamás de mujeres, pues qué dicha, pues uno tener la mami que lo lleva, lo trae, pero dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, varias tías que manejaban cosas de las casas curales allí en Charalada, que es un pueblo cercano a San Gil, dijo, ¿por qué no se trae a los chicos mayores, los tres mayores de seminaristas? Nos tocó internos. Íbamos para curar los tres, pero ninguno somos en este momento padres. Ninguno se dedicó a eso. Pero somos de, digamos, hacemos muy buenas cosas, hemos hecho por... Una buena formación. Sí, una buena formación y además hemos hecho obras hacia la misma diócesis en muchos lugares donde han quedado los ejemplos, donde han quedado las iglesias y todo lo que ha sido a raíz de lo que hacía mi papá, mi mamá y mi tío, que era tocar para hacer de pronto un evento teatral, un evento musical, un evento de bazar y siempre estuvimos con la música apegada. Y ahí los primos, hijos de Camilo, siempre estuvieron en la radio Santa Fe, tocando con Jaime Llano, con Oslo Rangel, luego siguieron las programaciones Tierra Colombiana, los maestros. En las grandes ligas. En las grandes ligas, sí. ¿Tienes hijos, Jorge? Sí, cómo no, tres. ¿Tres hijos? Tres actualmente, sí, se habían ido dos para afuera y se devolvió una de ellas y ya están aquí dos de ellos y otro en Estados Unidos. ¿Dedicados a la música también? El diseño, la una y el otro, la otra hizo la parte musical de violín un poquito en Sor, no lo continuó, se dedicó más a la administración de empresas y ya. Dos niñas y un chico. Dos niñas y un chico. Jorge es nuestro invitado de hoy, Jorge Martínez Vesga, un bogotano, hijo de santandereanos, con un amor así por la música y que nos lo deja ver cada vez que se presenta al lado de su esposa Ingrid, una médica veterinaria. Dicta clases de música y tiene grandes proyectos de los cuales nos contará después de la pausa. Ya regresamos. ¡Gracias!